Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la primera actividad del taller de arte vía video. Con Cepita queremos enseñarles a hacer un retrato cubista, un dibujo cubista, con plumón, con pintura, con lápices, como ustedes quieran hacerlo. Y en el siguiente video los vamos a guiar para que lo puedan hacer paso a paso. Así que, ¡vamos! Ya, lo primero que vamos a hacer es buscar una hoja blanca, que están los materiales en el paso anterior, ya, tenemos la hoja blanca. Y la vamos a doblar en cuatro, por la mitad, ya, ahí. Y después, nuevamente, por la mitad. Ya. Ahora la vamos a abrir. Este es el primer paso, tenemos nuestra hoja dividida en cuatro, ya. Y ahora vamos a pasar al dibujo. El inicio de este dibujo va a ser la nariz. Esta nariz la vamos a hacer con tres líneas, como muestra el video. Y ahí está la tercera línea. Fíjate de seguir el dibujo. Ahora haremos la parte superior de la nariz. Dos líneas rectas, una al lado de la otra. Ahora seguiremos con la boca. Pon tu lápiz bajo la nariz y dibuja una línea curva. Después, otra línea curva y una línea recta. El siguiente paso es hacer la mandíbula, o la parte de abajo de la cara. Toma tu lápiz y de extremo a extremo, haz una línea. Para seguir, haremos los ojos. Una línea curva pegada a la nariz y otra línea curva. Y repetimos lo mismo al lado izquierdo. Puedes ir revisando los dibujos paso a paso todas las veces que tú quieras. Para continuar, haremos la parte interior del ojo. Y ahora, las pupilas, un punto dentro de cada ojo, y el cuello. Una línea en diagonal hacia abajo. En el lado izquierdo y en el lado derecho. Una vez terminado tu dibujo, ahora podremos empezar a pintar. Tú elegiste plumones, lápices o pintura. En este caso, te estoy mostrando cómo se puede pintar el dibujo con plumón. Haz el dibujo y la imagen que quieras. No es necesario seguir estos colores. Puedes elegir los colores que tú quieras. Y aquí terminamos con un ejemplo. Y el otro ejemplo terminado. Hola a todos de nuevo. Espero que les haya gustado la actividad. Y que nos manden los dibujos que hayan terminado. Por correo, por WhatsApp, como ustedes quieran. Para nosotros ver cómo resulta la actividad. Que estén muy bien.